Me gustas porque eres como el árbol que está vestido de silencio. Me gustas porque eres como el verso que calma mi agonía. Me gustas porque eres tú la imagen visible de mis sueños. Me gustas porque eres o la que rompe la quietud de mi silencio. Me gustas tú, me gustas tú. Tal vez, pero me gustas. Me gustas porque eres como el árbol que está vestido de silencio. Me gustas porque eres como el verso que calma mi agonía. Me gustas porque eres tú la imagen visible de mis sueños. Me gustas porque eres o la que rompe la quietud de mi silencio. Me gustas tú, me gustas tú. Tal vez, pero me gustas. Me gustas tú, me gustas tú. Me gustas tú, me gustas tú.